Sí, se ha previsto el tema de la compra de tanques. En realidad estamos haciendo compra de tanques de acuerdo a estadística y a necesidad, sobre todo en el área dispersa. Se ha dispuesto un presupuesto de aproximadamente 160.000 bolivianos para hacer la dotación de tanques de agua a todo lo que es el área dispersa. Son 50 unidades educativas en los distritos, 13, 14, 15. 18 y 16, que seguramente con la provisión de estos tanques van a resolver su tema de agua. Aquí en el área urbana, a principios de año, se ha hecho justamente la compra de tanques con 50.000 bolivianos. Estamos previendo hacer otra compra más. Sin embargo, aquí está medianamente abastecido el tema de tanques de agua debido a que en la época del COVID ya se pide proporcionar tanques de buenas capacidades a las unidades educativas para el tema de higiene y los cuales ahora se está aprovechando de utilizar para poder abastecer y que no falte agua en las unidades educativas.